Bienvenidos al canal de Noticias Estación Venezuela. La mayor información confiable y verídica. Por favor darle me gusta al vídeo y suscribirte a mi canal. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, calificó el miércoles una carta enviada por el ministro de Relaciones Exteriores del Vaticano a las empresas locales, que instaba a los políticos de Caracas a tomar en serio las negociaciones para resolver la crisis del país, un compendio de odio. Considero que es importante que la sociedad civil sea también protagonista de la solución de la crisis actual de ese amado país. Una solución que solo se dará si los venezolanos, y especialmente los que tienen algún tipo de responsabilidad política, están dispuestos a sentarse y a negociar de un modo serio sobre cuestiones concretas que den respuestas a las verdaderas necesidades de los venezolanos, y durante un periodo limitado en el tiempo. La carta del secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, fue leída en voz alta por un representante de la Iglesia Católica el martes por la noche en la Asamblea Anual de Fede Camaras, la federación empresarial más grande en el país sudamericano de gran catolicismo. Un alto funcionario del gobierno asistió a esa reunión por primera vez en años en una señal de alivio de las tensiones entre los líderes empresariales y el gobierno socialista, mientras Maduro abre la economía en un esfuerzo por poner fin a una recesión de un año en la otrora próspera nación de la OPEP. Monseñor, saludo a la Iglesia Católica, su representación. Hoy también saludamos a los pueblos islámicos del mundo, el Et Mubarak. Usted tuvo doble palabra, Monseñor, doble voto en esta Asamblea, como su persona, y trajo el mensaje del secretario Pietro Parolin, le envió su saludo y envíele también mi mensaje. Usted sabe que yo juego ping-pong, al igual que enuncio Aldo Giordano, que me decían que era un jugador extraordinario. Nunca tuve la posibilidad, siempre quisimos. Iba a ser el encuentro del año, pero no se dio. Quizá lo podamos invitar para que juguemos ping-pong, pero todo pelota que llega se regresa, ¿verdad, Alberto? Al menos si es en ping-pong. Yo solamente le traigo los recuerdos del comandante Hugo Chávez. A la Iglesia venezolana le queda mucho trayecto de diálogo con las autoridades venezolanas, electas por el pueblo venezolano. Y el comandante Chávez decía, los curas que quieran hacer política se quitan la sotana y vienen a hacer política. Nosotros los invitamos al diálogo o a la política. Ahí están los caminos. En la democracia siempre están los caminos. Cuando todos hablan de producir y superar la crisis económica, un sacerdote desconocido leyó una carta de Pietro Parolin. Una carta que era un compendio de odio, de veneno, dijo Maduro en una aparición en la televisión estatal el miércoles, acusando a Parolin de inmiscuirse en los asuntos de Venezuela. Viene ahí un cura, no sé quién es, no lo conozco. Totalmente desconocido, invitado también especial. No sé si es un monseñor, un obispo, no sé. Y leyó una carta, supuestamente de Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, quien fue embajador aquí en Venezuela. Una carta que era un compendio de odios, de veneno, de rencillas. El Vaticano no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Los comentarios de Maduro se produjeron cuando el gobierno y la oposición de Venezuela, que etiqueta a Maduro como un dictador que manipuló sus elecciones de 2018 y boicoteó en gran medida. Las dos últimas elecciones se preparan para las negociaciones para intentar establecer condiciones electorales mutuamente aceptables. De casquillos, de cinismo, una carta verdaderamente llena de odios, de desastre nacional. La carta de Pietro Parolin. Una cosa rara, que el secretario de Estado del Vaticano mande una carta a la Asamblea General de Fede Cámara. ¿Qué tiene que ver el canciller del Vaticano con la asamblea de una organización empresarial venezolana? La carta de Parolin decía que una solución a la crisis de Venezuela solo vendría si los venezolanos, y especialmente aquellos que tienen alguna responsabilidad política, están dispuestos a sentarse y negociar de manera seria sobre problemas concretos y encontrar soluciones a las verdaderas necesidades de los venezolanos. El cardenal venezolano Baltazar Porras dijo el mes pasado que la Iglesia estaba dispuesta a facilitar el diálogo entre las dos partes. Estaremos atentos a más noticias. No olvides suscribirte a mi canal.